Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema de los condensadores de electrónica y a resolver dos dudas que muchas veces me habéis planteado en otros vídeos y es el tema de la capacidad y el tema del voltaje cuando no encontráis un repuesto exactamente igual al repuesto que tengáis que sustituir pues nada, vamos a ello, la primera duda es el tema de la capacidad si no encuentro un condensador de la misma capacidad que el que tengo que sustituir de qué capacidad lo puedo poner si no encontráis de una capacidad, por ejemplo, este sería de 2200 microfaradios podéis colocar un condensador de una capacidad ligeramente superior en este caso, si es 2200, podéis encontrar posiblemente de 2700 microfaradios o ya pasaríamos a 3300 la norma es no llegar a duplicar la capacidad del condensador podemos encontrarnos algún equipo que un condensador de más capacidad no lo tolere, no lo soporte pero generalmente la mayoría de aparatos, un condensador de mayor capacidad lo soporta perfectamente hay que tener en cuenta que muchas veces los fabricantes de aparatos lo que hacen es poner condensadores al límite con tal de que la vida útil del aparato sea relativamente limitada si pusieran condensadores de mucha más capacidad pues posiblemente el aparato duraría mucho más dicho esto, el tema de la capacidad la misma o ligeramente superior y luego la segunda duda esa es la gran duda que muchas veces me planteáis el tema del voltaje condensadores hay de muchísimos voltajes muy variados no encuentro el condensador del voltaje que necesito ¿puedo poner un voltaje mayor? sí, siempre en un condensador se puede poner un voltaje mayor no hay ningún problema no es como la capacidad voltaje mayor podéis poner del que os dé la gana lo que no podéis hacer es en un circuito que tengamos, por ejemplo, alimentación a 16 voltios colocarle un condensador si el que tenía era de 16 o de 25 colocarle de 10 voltios ahí se rompería el condensador se averiaría o explotaría por ejemplo estos condensadores son idénticamente iguales y tal como veis el tamaño de los mismos varía sustancialmente pues todos estos condensadores son de 22 microfaradios lo único que varía en ellos es el voltaje que soportan no el voltaje de alimentación el voltaje que soportan no porque tengamos un condensador de 450 voltios como sería este vaya a funcionar a 450 voltios lo que nos está indicando es que su dieléctrico su protección interna va a llegar a aguantar 450 voltios cosa que uno de estos de 50 voltios no aguantará estos dos son de la misma capacidad uno es de 50 voltios y el otro es de 16 voltios de tamaño son prácticamente iguales son idénticos son gemelos pero en cambio estos otros de 400 y 450 voltios varía el tamaño lo dicho el voltaje de alimentación de un condensador el voltaje de que lleva marcado en la carátula es el voltaje máximo que va a aguantar perfectamente si tenemos que sustituir este condensador podemos colocarle este sencillamente es un problema de espacio es un problema de tamaño si nos cabe el condensador en la placa podemos aplicarlo podemos conectarlo ya digo en este caso por ejemplo dos condensadores de 10.000 microfaradios uno es de 16 voltios y el otro es de 25 voltios si tuviéramos que sustituir este por este otro debemos fijarnos primero la polaridad que sea igual positivo y negativo o positivo mejor dicho negativo en este lado y que nos quepa de tamaño por lo demás si la capacidad es la misma el voltaje no tiene mayor relación y dicho esto volvemos al tema de la capacidad otra duda que también se me ocurre que me habéis planteado muchas veces es tengo un condensador que está bajo de capacidad por ejemplo este sería de 22 me está marcando 18 microfaradios o tenemos uno de 2200 me está marcando 2000 microfaradios debo sustituirlo a la hora de sustituir un condensador lo suyo es que un condensador siempre marque lo mismo que indica en su carátula o una capacidad ligeramente superior si nos está indicando una capacidad inferior ya es un candidato bastante probable para el cambio si lo habéis sacado para medirlo fuera de la placa y os mide por debajo de 2200 cambiarlo directamente ya que el esfuerzo va a ser el mismo de colocar el viejo o colocar uno nuevo debemos tener en cuenta que la tolerancia de los condensadores es aproximadamente un 20% por lo tanto este de 2200 microfaradios con una capacidad de 1900 estaría en tolerancia pero estaría muy por debajo de los 2200 que marca su carátula por lo tanto sería un condensador a cambiar calculad siempre un 20% de lo indicado en la carátula y ante la duda sustituir el condensador cuando lo sustituiríamos por capacidad baja por tener pérdida de aceite por lo tanto se está escapando parte de la protección dieléctrica por estar abombado la parte superior o la parte inferior del mismo es un síntoma claro de que dicho condensador se está averiando a veces el abombamiento apenas lo apreciamos pero si nos fijamos compararemos con uno que esté en buenas condiciones a uno que esté dañado veremos que en buenas condiciones no está abombada la parte superior uno en fase de dañarse la parte superior empieza a estar abombada o está sumamente abombada como vemos en algunos casos pues nada espero que esta pequeña aclaración sobre el tema del voltaje y sobre el tema de la capacidad os sirva de ayuda que quede aclarado el tema y que os sirva de utilidad un saludo para todos